Música Estamos en Adviento Que bueno que la iglesia a través de los siglos, a través de la historia Ha dividido los años en tiempo litúrgico y cada uno es motivo de que nos preparemos, que tratemos diferentes temas ¿Verdad que sí? La iglesia de esa forma nos prepara a que nos construyamos como cristianos Y en esa construcción personal como cristianos se realiza la construcción familiar y se realiza la construcción social Ninguna otra institución construye tan adecuadamente el ser humano como la iglesia a través de Jesucristo Que bueno que ha dividido el tiempo, el año en etapas Y esta es una de las etapas más hermosas del tiempo litúrgico de la iglesia que es el Adviento Que antecede que el Adviento, antecede la venida, la natividad, la navidad ¿Verdad? Para muchos la navidad podría ser el tiempo más importante de la iglesia Y lo es, es importante, pero no es el más importante El más importante es aquel evento donde nuestro Señor venció la muerte que fue la resurrección ¿Verdad? La Paz Pero este es un tiempo hermosísimo y maravilloso Por este público tan hermoso que veo aquí Sé que ustedes como yo han celebrado ya muchos Advientos Por eso el Adviento es una preparación para los que van a recibir el nacimiento de Cristo Está el hecho histórico de conmemorar el nacimiento histórico de Jesús ¿Verdad que sí? Que nació en una fecha Y está el evento de recibir el nacimiento de Jesús en los corazones de tanta gente Que todos los días están viniendo a sus pies Pero también está como una parucía, una segunda venida En el nacimiento de los corazones de ustedes, de nosotros Que ya llevamos un tiempo viviendo en Cristo Porque Cristo continuamente debe estar naciendo y recreándose en nuestras vidas ¿Verdad que sí? Así que este Adviento lo vamos a vivir como la vivió primariamente quien primero recibió a Jesús ¿Quién fue la primera persona que recibió a Jesús? María Así que la Madre María es el mejor modelo personal de cómo se vive un Adviento Y en este pequeño tiempo vamos a ver siete pasos que tuvo María en su Adviento María también tuvo una espera María también tuvo un Adviento Y lo vamos a ver con siete pasos Vamos a ver qué interesante pudiera resultar esto Se llama Viviendo el Adviento como lo vivió María Miren, aquí tengo una guía Ok, paso número uno de vivir el Adviento como María ¿Qué fue lo primero que le pasó a María en su Adviento? ¿Qué fue lo primero que pasó? Vino la anuncia La anunciación La visita el ángel Graviel y le dice Alégrate No tema Llena de gracias Has encontrado gracia delante del Señor Y Él le ha parecido que a través de ti Nazca el Salvador del mundo Nazca la persona que va a volver a crear el lazo conductor Entre el hombre y la humanidad Miren, este Adviento En este primer paso es motivo de qué? De alegría Porque estamos ante Estamos como en la preparación de un baby shower Estamos preparando el nacimiento de un niño Un nacimiento de un niño en mi corazón El nacimiento del Señor en tu corazón Y lo que esperamos es que nazcan los corazones de todos los familiares Que nos quedan por venir a los pies de Cristo ¿Verdad que sí? Dice Fray José Conocemos a Fray José todos, ¿verdad? Que tenemos una deuda social Con la iglesia y con nuestra familia Con la iglesia, Él dice Tenemos que orar para que haya un santo dominicano Y con nuestra familia es Que por nosotros que estamos viviendo de la mejor manera Como es que nuestros familiares no terminan todos Viniendo a los pies de Cristo Ahí tenemos que seguir nosotros trabajando con nosotros Pidiéndole a Jesús la asistencia del Espíritu Santo Para que nosotros le podamos demostrar a nuestra familia Que vivir en Cristo es la mejor manera de vivir Y por eso en la oración de nosotros en este adviento Yo lo invito a que empiece a hacer Señor, ¿qué falta en mi vida? Para que tú nazcas en el corazón de mi familia Señor, ¿qué falta en mi vida? Para que tú nazcas en el corazón de mi familia Así Entonces Nosotros Los ya que estamos ahí militando Con Cristo Nos convertimos en los anunciadores De nuestros familiares En los anunciadores de la sociedad En ese momento María Tuvo la gracia de que el alcángel San Gabriel Viniera a hacer el anuncio Pero hoy, ¿quiénes que están anunciando a Cristo? Ajá Entonces este adviento Así como nos preparamos Para que esa Venga Cristo nuevamente a tu corazón Y lo llene de alegría También tenemos que ser Transmisores Anunciadores Encarnar De alguna manera ¿Verdad? Figurada La figura del alcángel Y ser nosotros Que desde hoy En adelante Seamos los anunciadores De que hay un salvador Para la vida De todos nosotros Entonces Otra característica Que también tiene la anunciación Es que El Señor Cumple sus promesas El Señor Cumple sus promesas Era una promesa Que le había hecho un pueblo Y la está cumpliendo Miren Todo el mundo anda buscando Felicidad Y vivir bien Y la mejor manera de vivir Como hablábamos hace un rato Es vivir como cristiano Nosotros tenemos que Enrolar No convencer Tramitar El mensaje De Cristo Desde Donde estamos Viendo Que la otra persona Está buscando La felicidad Porque todo el mundo Anda buscando La felicidad Y es difícil A la gente De este tiempo Hablarle Solamente Del Jesús Del Jesús Histórico Del Jesús Que existió Dos mil años Y que nació No, mira Hay que hablar De Jesús Presente De que el Jesús De hoy Puede hacer En la vida Tuya En la vida Mía Y en la vida De ellos Cuando tú Cuando tú lo veas Con afanes Dile Mira Si te acompañara Jesús Ese afán Fuera más ligero Cuando tú lo veas Con los estudios Si estudiaras Con Jesús Ese estudio Fuera más ligero Cuando tú lo veas Con el afán Del emprendimiento Tú tienes que decirle Si emprendieras Junto con Jesús Ese emprendimiento Tuviera más éxito Tenemos que predicar Un Jesús Naciente Presente Presente Es importante El Jesús histórico Vamos a dejarlo Para la madurez De la conversión Por ahora Tenemos que presentar A un Jesús Que actúa En el presente Un Jesús Que si tú das paso Si yo doy paso Si lo servimos Y la gente Se abre la posibilidad A conocerlo A darle cabida A asistir Donde él está presente Entonces empieza A causar En la vida De la gente Me estoy explicando ¿Verdad que sí? Entonces ¿Cuál fue El primer paso Del adviento De María? ¿Cuál fue El primer paso? La anunciación Fantástico Entonces Después que el ángel Le anuncia A María Ese hecho histórico Y ese hecho real Y ese hecho Trascendente De la vida ¿Qué pasó? ¿Qué ella dijo? El gran sí La aceptación Ese es el segundo paso El sí De María Y es un sí Que cambió La historia Gracias a ese gran sí El salvador Por acción Del Espíritu Santo Entra en su cuerpo Y ya sabemos Lo que pasó En la historia Miren Antes De la aparición Del alcángel Graviel a María El también Se le apareció A una persona Le hizo Un anuncio Que le iban a hacer Un hijo ¿A quién habrá sido? A Zacarías A Zacarías A Zacarías Ese sacerdote Que lo visitó Y fueron dos Anunciación Pero tuvieron Diferente Desenvolvimiento Uno Que fue una Aceptación En fe De que sí Hagas en mí Según tu palabra Y el otro Que se quedó Como que Eso no podría ser Estamos viejos Y en la Biblia En la palabra de Dios No dice Que Zacarías Se negó Pero Como los seres Espirituales De Dios Conocen La intención No faltó Que Zacarías Expresara La duda Para él saber Que ya en él Había una negación Y entonces Sucedió Lo que le profetizó Pero como quiera El designio De Dios Sucede Mira esto A pesar de que Zacarías No creyó El designio De Dios Sucedió Tenemos que aprender De ese hecho Y decir Y pedirle Al Señor Señor Aunque mis hijos Aunque mi esposo Aunque mi esposa No haya dicho Que sí Por favor Que se haga en su vida Tu voluntad Señor Aunque mi hijo Mi esposo Mi esposa No te haya dicho Que sí Como María Que se haga en su vida Tu voluntad Porque aunque Zacarías No creyó Se realizó La voluntad Del Señor Que era que Santa Isabel Quedara embarazada De Juan Que venga El procursor De Cristo Que hoy En este ambiente También nosotros Encarnamos A Juan El Bautista Nosotros Tenemos que ser También los Anunciadores De quién De Jesús Los que vamos Allanando el camino Para que Jesús Entre en el corazón De nuestro familiar De toda la sociedad Por eso Como Juan Tenemos que Ese hombre No tenía que ver Con nada Estaba preparado Nosotros tenemos Que estar como Juan Decían que Juan Se paraba a gritar A gritar El anuncio A gritar Conversión Él no Estaba muy Preocupado De cómo Él lucía O lo que Iban a pensar De él Él gritaba Que viene el Señor Que viene algo grande Que hay que cambiar De vida Y nosotros Entre grito Pasión Y alegría Lo que no debemos Hacer Es de fallecer No perder La fe De que Nuestros familiares No han llegado A Cristo Tenemos que seguir Con el Anuncio Con el Anuncio Recordando Que en su momento Fuera al cángel Que se le Presentó a María Y a Zacarías Y que hoy Nosotros somos Los ángeles Probablemente Que le Anunciemos Los Juanes Bautistas Que le Anunciemos A nuestra vida Y al mundo Que viene un salvador Que van a ser un salvador Y que quieren hacer En el corazón De ellos ¿Verdad? Entonces ¿Cuál fue el primer paso? La anunciación Y el segundo paso La aceptación Bueno Y entonces Después que María Dijo Si hágase en mí Según Tú has dicho ¿Qué pasó? Salió A la Visitación Salió A visitar A su prima Santa Isabel Uy Cuántas cosas Hermosas Nos ha Enseñado La iglesia Que significa Esa salida De María Miren ¿Ustedes sabían A qué distancia Aproximadamente Estaba la casa De María De la casa De Isabel Como a 150 kilómetros De distancia Pero no cualquiera 150 kilómetros 150 kilómetros Subiendo Porque ellos vivían En una En una zona montañosa Eso es como Coge mapas Allá de Baní ¿Verdad que sí? Casi llegando a Asua A pie O coge como para San Pedro Casi llegando a Romana A pie En aquel entonces No había Estas comunidades Que tenemos ahora Para Para transportarnos Para desplazarnos Así que Imagínate Lo que conllevó Para una jovencita De aproximadamente 16 años Que le acaban De anunciar Que iba a estar Embarazada Y que Ella sabía Que Tenía un significado Para ella Y que probablemente Quedó instalado En su corazón Que el arcángel Le había anunciado Lo que también Estaba sucediendo Con su prima Santa Isabel Y ella salió De inmediato A servir A apoyar Y a acompañar A una persona Que estaba siendo Empática Históricamente Con ella Porque cuando Tenemos una empatía Con otro Las cosas son Más fácil Dos Mujeres embarazadas Una Muy joven Y virgen Y otra Un poco anciana Y estéril Dos Milagros De amor De Cristo Dos milagros Dos milagros Y entonces En esa empatía Se sirven Porque dos personas Embarazadas Se sirven mejor ¿Verdad que sí? Se saben apoyar Mejor Pero fíjate Como en ella Suceden dos imposibles Joven Virgen Y embarazada Anciana Y estéril Embarazada Con tus familiares Pasas cosas más suaves Así que tranquilos El Señor también Se va a depositar En sus corazones Y va A crecer Solamente Tenemos que tener La aceptación Y la fe Que tuvieron María Y que tuvieron Santa Isabel Para que surja El milagro De que Jesús Naca en sus corazones Pero María En medio De una preocupación Porque Ella era humana Como tú Y como yo ¿Verdad? Yo me imagino Lo que una joven Sin haber consumado El matrimonio Salga embarazada Había un tema Ahí había un problema ¿Verdad? Y hacia dónde Ella salió Hacia su prima Pero Su prima Y el lugar Donde ella salió Tenía una característica Bien especial ¿Cuál era esa característica? Que el esposo De la prima Era quién Y Zacarías Era un qué Entonces Cuando tú sales Hacia donde están Los sacerdotes Hacia donde tú Estás saliendo Hacia la iglesia De manera Que María En medio De la alegría La preocupación Sale a su parroquia Sale para Una iglesia Ella no coge Para otro lado Ella no coge A averiguar Cosas para la vecina Para las amigas No, no, no Ella va a la iglesia Ella va A la iglesia Donde tú y yo Vamos Porque cuando tenemos Problemas Ya vamos Para el sagrario Al santísimo Y eso nos mantiene Fuerza Y eso nos da Orientación Y a veces Estamos perturbados Y no sabemos Qué hacer Vamos al santísimo Y salimos de ahí Clarito Con lo que tenemos Que hacer Como hizo María De manera que También este adviento Esto es Esto que ustedes Están haciendo Estamos haciendo Lo que hizo María Que viene a la parroquia A prepararse Porque Isabel Yo me voy a tomar El atrevimiento Nunca lo he oído En la iglesia Espero que me corrijan Si está incorrecto Isabel Se convirtió En la catequista De María Pero qué catequesis Le pudo haber dado Santisabel a María Pudo ser Que Isabel Aunque el arcángel Le definió Quién iba a ser Jesús Clarito Isabel Que era la esposa De un sacerdote Anciano Ella podría Saber exactamente Qué significaba El Mesías Histórico Para su pueblo Y a una muchacha Joven De 16 años Tuvo Tres meses Para Catequizarla De su labor Mesiánica En la historia Mira Es que desde El principio Nosotros hemos esperado Y la escritura Y los profetas Dijeron Esto Esto Tal vez no fue tan Pero tres meses juntas Algo pasó ahí Algo Así como María Fue a servirle De alguna manera También Isabel Sirvió En el plan Perfecto De amor Que se estaba Creando Que se estaba Consumando Así que a Isabel Yo le llamo También La gran Catequista De María Donde Con ella Esposa de un Sacerdote Del templo Entonces Conocía Perfectamente La labor Histórica Y mesiánica De lo que De quien Iba María A recibir De quien María Iba A dar A luz Y entonces Después de la Visitación ¿Verdad? Que es ir a la parroquia Que es formarse Que es recibir Catequesis Esto que ustedes Están haciendo aquí De recibir La preparación De cómo Ser Portadores Mensajeros De De esa buena Noticia Porque otra cosa Cuando María Se hace presente Con Santa Isabel Se realizan Dos confirmaciones La primera María En fe Hace un viaje Y recibe Una doble Confirmación De que está Esperando Un niño Y que es un mesía Porque Con solo el saludo Santa Isabel Sale Y le dice ¿Quién soy yo? Para que Me visite Solamente Con el saludo Ya Isabel También La había visitado El Espíritu Santo En ese momento El Espíritu Santo Se hace presente De nuevo En Santa Isabel Y entonces Reconoce A María Y reconoce Y En Isabel Se hace Una confirmación Porque miren Lo que pasaba Todo esto Es una suposición Que yo hago ¿Verdad? Los biblistas No dan detalle De esto Una señora De edad De avanzada edad Le empieza a crecer El vientre Su esposo Está mudo Él no puede hablar El arcángel dijo No vas a hablar Pero no hablar Es tampoco escribir Él escribe Es al final Cuando Que cuando Le va a poner El nombre Allá del templo Después de los ocho días Que nace Juan Él escribe Y habla al mismo tiempo Pero antes de eso Zacarías Estaba mudo Pero la esposa Le está creciendo El vientre Yo me imagino Isabel ¿Y qué me está pasando? Ella no había estado Embarazada antes ¿Y qué estará pasando Conmigo? ¿Y qué pasa? Y este vientre Creciendo Y dice en sí Las escrituras Que ella estaba Guardada Porque de verdad Estaba pasando Algo en su cuerpo Que no era normal Y este vientre Creciendo Y llega María Y salta a la criatura Isabel dice Ah pues que estoy Estoy encinta Bueno no puedo decir Esa palabra En televisión Pero sí dice Ah Y entonces En Santa Isabel Por la efusión Del Espíritu Santo Que le lleva María con Jesús En el vientre Entonces también Recibe esa confirmación De amor Porque a Isabel No la visitó Ningún ángel A ella la visitó Un ángel No fue a su esposo Y lo dejó Mudo Quien le anuncia Quien le anuncia La buena noticia Desde el análisis Que he podido hacer En oración A Isabel Que está embarazada Es María Porque el niño Saltó en su vientre En alegría Y Isabel dice Ay el asunto Es verdad Lo que yo suponía Es verdad Lo que yo suponía Es verdad Entonces Isabel también Se convirtió En una anunciadora Perdón María también Se convirtió En una anunciadora Que le llevó A Isabel El anuncio De que también Iba a ser madre Que iba a nacer Un niño Ella recibe Una visita Una anunciación Que la llena Del Espíritu Santo Ella es portadora Del Espíritu Santo Y le lleva Un anuncio También a Isabel Y llena Ambas Del Espíritu Santo Hacen una declaración Entonces Ustedes también Como yo Que por medio De los sacramentos También Hemos recibido El Espíritu Santo En este Adviento No teman No teman Las distancias Desafíen Las distancias En aquel momento El desafío Era la distancia Para María Joven Y que quiso Viajar Así que ánimo Crean Y estén seguros De que están Llenos Llenas Del Espíritu Santo Y vayan A anunciar A Cristo Y ustedes verán Que el Espíritu Santo Sabe hacer Lo que sabe hacer Ya me están avisando Del tiempo Que odioso Miren El cuarto paso Del Adviento De María Es un paso Que está ahí Pero que Casi nosotros No hacemos No lo marcamos Y es Su cántico El cántico De María Miren Este Adviento Y todos los Advientos Es para que nosotros Hagamos un cántico Es para que nosotros Hagamos una proclamación De lo que nosotros Queremos que Cristo En ese nacimiento En nuestra vida En esa venida O en ese nacimiento En el corazón De nuestro familia Algo suceda con ello Yo los invito A que lean En sus casas El Magnificat El canto de María Y lo lean En primera persona No No Tan solo Como que María Hizo una proclamación Histórica De ella Sino Que lo lean A partir De que pasa En la vida Tuya Y en la vida Mía Y en la vida De todo El que le dice Un sí Al Señor Por favor Léanlo En primera persona Lean por ejemplo Decir Proclama mi alma La grandeza Del Señor Pero no que lo está Diciendo María Que lo está diciendo Juana Que lo está diciendo Juan Que lo estás diciendo Tú Y vas a ver Que lo que ella dice Ya se ha estado Cumpliendo en tu vida Y si no se está Cumpliendo Ánimo Ahí te están Diciendo Lo que va a pasar Y se divide En dos partes Las promesas privadas Que pasan La vida De las personas Que le dicen Sí al Señor Y la promesa Pública En los dos estrofas De abajo Está la promesa Pública Lo que le pasa A su pueblo Cuando le dicen Sí al Señor Por eso nosotros Tenemos que luchar Porque los pueblos Nos dejen Los estados Nos dejen Profesar la fe Y que nuestros estados Sean estados laicos Compuestos por hombres De fe Y mujeres de fe Es un cántico Y es una declaración De el Señor Este en mi vida Y lo que va a pasar Y es lo que también Nosotros tenemos que hacer En nuestra vida De conversión Miren Este adviento No vivas el adviento Por vivir el adviento Haz una declaración De amor Como María María Apóyame a hacer un cántico Como tú lo hiciste Así como Cristo Por el Espíritu Santo Hizo que saliera ese cántico Haz un cántico en tu vida Señor Esta va a ser la Navidad Que toda mi familia Va a estar reunida Esta va a ser la Navidad De que mi esposo Venga a ti Esta va a ser la Navidad De que mis hijos Venga a ti Haz el cántico Haz un cántico En este ambiente ¿Se entiende eso? Cuarto punto El cántico El magnificado Al final Cuando yo me retire Este ministerio Nos va a cantar El magnificado Como despedida Lo íbamos a cantar ahora Pero allá están Avisándonos Que tengo poco tiempo El quinto paso Es que a pesar De que tuvimos Una Una anunciación Que hicimos Una aceptación Que tuvimos Una visitación Que nos confirmó La fe Que hicimos Una declaración De amor A través De un cántico María también Tuvo un desierto María también Tuvo un desierto No Tentado No Como lo Como lo tuvo Jesucristo No un desierto Producto del pecado Como lo tuvimos Lo tuvimos tú y yo En nuestra etapa De conversión Porque María Fue inmaculada Pero Donde yo le digo El desierto de María Fue Cuando regresaba De donde Santa Isabel Hacia donde Sus padres Y hacia donde José Esa muchacha Tuvo que estar pensando ¿Cómo va a ser esto ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo me va a recibir Este señor? ¿Y cómo va a ser Todo esto? Pero nunca María Perdió La fe Y En lo que ella Estuvo con Isabel ¿Qué le pasó a José? Él estuvo planificando Cómo se iba A se deshacer De ese problema Que él se enteró Que había algo ¿Pero qué pasó con José? Lo visitó el señor A través del ángel Y le dijo Y entonces Todo Quedó arreglado Y aunque Los biblistas No dicen Cómo pudo haber sido Ese encuentro Cuando María Regresa Ya él dice Tranquila Ya yo sé todo A veces nosotros También nos mortificamos Mucho De cómo Va a ser La conversión De nuestros familiares Y queremos Inclusive Tener el control De cómo va a ser Su convención No, lo que pasa Es que tú tienes Que ir a un retiro De Maús No, lo que pasa Es que tú tienes Que ir a misa Todos los días No, lo que Miren Confíen Que el señor Va a arreglar Adecuadamente La conversión De esa persona Que te produce El desierto Que te produce La tentación Que te produce El miedo Que el que te tiene Mortificada Mortificado De que va a pasar Tranquila Tranquilos En el señor Que él Lo arregla Todo Todo Quinto paso El desierto de María En un adviento Y el sexto paso El sexto paso El sexto paso Está por aquí Es el nacimiento De Jesús El evento Más Hermoso De la historia Después de La resurrección El nacimiento De Jesús Y se hace En un lugar Humilde Se hace En tu corazón En mi corazón El Jesús histórico Nació en un pesebre Y se hizo La creación Completamente presente Todo lo creado Se hizo presente ¿Qué se conocían? Los animales Estuvieron presentes Los pastores Estuvieron presentes Ya se conocía Algo de los ángeles Estuvieron presentes Porque le anunciaron A los pastores Que Cristo Iba a nacer Ya se conocía Algo de los astros Y la estrella De Belén También estuvo presente Todo lo conocido En la naturaleza Se hizo presente Y todos Y todos Alabaron Honraron Y reconocieron El nacimiento De Jesús Y eso también Va a pasar En la vida tuya En la vida mía Y en la vida De nuestros familiares Miren Cuando Cristo Nace realmente En tu corazón Y en mi corazón Tú lo empiezas A ver en todo Tú dices Tú ves un animalito Y dices Ay que hermosa La naturaleza Tú ves al Señor En eso Entonces ahí Tú estás recreando El pesebre De Belén Y tú ves al cielo Y ves las estrellas Y tú dices Que grande es el Señor Ha nacido Cristo En tu corazón Y tú lo ves En la pajita Y lo ves En el animalito Y lo ves Mira tú lo ves En todo lo creado Entonces tú dices Ha nacido el Señor Y así es una señal De cuando tú ves A tus familiares Como que viendo La cosa buena En todo Tú dices Se está asomando El Señor En su vida Cuando Es una señal Cuando la gente Empieza A apreciar En todo lo creado La presencia De Dios Está Cristo Naciendo En tu corazón Y cierro Con el séptimo Paso Del nacimiento De Cristo Que es El nacimiento De como se llama Este retiro El Jesús Espiritual Y es lo que nosotros Que ya estamos viviendo En un camino Maduro De conversión Y de fe Tenemos que seguir Trabajando En nuestras vidas Que Cristo Siga naciendo De forma diferente Miren Yo le quiero lanzar El desafío Queridos hermanos De que si tu historia De fe Tiene cinco años Diez años Veinte años Cuarenta años Conociendo la misma Será trabajar Será consagrar Mira no sé Pero de verdad Al desafío Que yo te invito Es que Tus próximos Cinco Diez Veinte años De vida En Cristo No sean Como los Últimos Cinco Diez de tu vida Que sean Que sean Que sean Altos Que sean Desafiantes Como lo hizo Los hicieron Los apóstoles Porque ya El Espíritu Santo Está en tu vida Ya el Espíritu Santo Te ha capacitado Basta Con que en fe Inicies Un camino Desconocido En el nombre De Cristo Y verás Como el Juan El Bautista Serás Portador Y causante Y preparador De que muchas personas Después Le digan Que sí Que sí A Jesús Que el Señor Los bendiga Siempre Que los guarde Que los llene De su gloria Y que los visiten Este Adviento Para una Navidad Maravillosa En él Y el ministerio No canta El Magnificado Muchas gracias En Cristo No canta